Se suspendió todo hasta el próximo 14 de agosto, 8 y media de la mañana. Claro, como primera novedad, a ver qué fue lo que pasó en el día de hoy, el tribunal no dio lugar al pedido de la defensa de los acusados de que, por ejemplo, los denunciantes declararan nuevamente, que es lo que hablábamos ayer con Marcela Navarro, ¿no? Volver a pasar por ese horror de las declaraciones y demás. Bueno, el tribunal no dio lugar a esto, es decir, que los denunciantes no van a tener que declarar en una nueva audiencia. Bueno, habrá que esperar este juicio suspendido hasta el próximo 14 de agosto, 8 y media de la mañana, según lo comentaron los abogados. Vamos a escuchar al fiscal hablando hace un ratito en conferencia de prensa. Allí estuvo nuestra compañera Marcela Navarro sobre los tres puntos más importantes de la causa, o por lo menos de este segundo día de Caso Próbolo. El tribunal ha resuelto varios puntos de incidencia de los primeros días. En primer lugar, la modalidad en la que se va a tener en consideración la declaración de las víctimas y ha considerado que, como ya han declarado la mayoría, cámaras GESEL, que son dispositivos muy largos, de muchas horas, y que todas las partes estábamos notificados y la gran mayoría presentes, se van a reproducir esas cámaras GESEL. De manera que va a tener oportunidad los imputados de verlas y saber específicamente, de primera mano, de qué se los acusa, quiénes son las personas, las expresiones que tienen cuando refieren estos hechos pasados. Esa es una de las incidencias que se ha resuelto. La otra cuestión que se ha planteado es respecto al imputado de mayor edad, el señor Corradi, que tiene dificultades para escuchar. Entonces, el tribunal le ha dado, yo diría que todos los medios que tiene a su alcance para que esté absolutamente claro que el señor puede escuchar y puede seguir el juicio, lo que está ocurriendo en su contra. Para esto ha hecho varias cosas, por ejemplo, facilitarles auriculares que se escuchan perfectamente, todos los días darle una copia de un registro audiovisual de lo que pasa a la defensa, para que en horas de la tarde, con otro personal, incluso de la Defensoría General, se pueda explicarle al imputado y que vaya conociendo en tiempo real lo que está ocurriendo. Y también se ha pedido una colaboración a la legislatura para que taquígrafos puedan hacer una versión taquigráfica del juicio. Y otra de las incidencias importantes del día de hoy es que, a vida cuenta de esto, y que todavía no está la respuesta de taquígrafos y posiblemente algún software que vaya también volviendo escrito lo que está pasando en forma oral y sumado a que tiene que realizarse la semana que viene, el martes de la semana que viene, un examen psíquico complementario al imputado Gómez, que es hipoacúsico, es que el Tribunal ha resuelto pasar a un cuarto intermedio desde hoy, en vez de para mañana, que es como lo tenían previsto en un primer momento, directamente para el martes de la semana que viene, para ya tener ese resultado a la mano.